El convenio es de 40 millones 100 mil dólares y contempla dos proyectos, uno de ellos que garantizará el suministro de energía en municipios de Bluefields, así como el reemplazo de 68 kilómetros de línea de transmisión. Una nueva subestación, una subestación ampliada, la modernización del Centro Nacional del Despacho de Carga, CNDC, el incremento del suministro de energía en 7.766 megavatios horas y generará durante su generación, ejecución, 683 empleos directos temporales y 7 empleos directos fijos. Descripción del programa. El programa contempla dos importantes proyectos para garantizar un suministro de energía más eficiente, regular y confiable en el municipio de Bluefields y zonas aledañas y en Managua, la ampliación de la capacidad operativa del Centro Nacional del Despacho de Carga. Los proyectos se contemplan, el programa son uno, construcción de la subestación Bluefields de 138 KB, línea de transmisión La Esperanza Bluefields de 138 KB y ampliación de la subestación La Esperanza. Lo importante es que no solamente se está contemplando para dos, tres años, o sea, esto está pensado para un proyecto de más de 10, de 15, de 20 años y que pueda fácilmente darse y brindar un mejor servicio a la población en Bluefield. Asimismo, para este miércoles está previsto que al menos a 24 organizaciones, entre ellas 15 médicas, les podrían quitar sus personerías jurídicas. Las consecuencias son bastante trágicas, estamos hablando de la salud de un pueblo, un pueblo que no tiene una atención adecuada en su salud es un pueblo que está directamente al fracaso, un pueblo que no tiene buena salud no produce, un pueblo que no tiene una calidad de salud como la que se ha brindado los médicos independientes, pues obviamente la economía no va a levantarse. Hay que ser realista, el Ministerio de Salud no puede solo con la población y las enfermedades y pandemias que estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Noticias 12, Darlin Tellez.